Hola tía Ay ya sudamos Se agota mal ya mamá Si Mira como quedo el Mira como quedo ya Ya me lo sumo Ya cerramos Si Cerraron va Pero ve que como estaba Ya está ahí Si ahí está mi mamá Está mi mamá blanca Y mi mamá lale Esperemos que a William le guste eso Verdad Ajá Que le guste el Porque la cama estaba al contrario Verdad mamá Si mira A ver si le gusta Mira no A ver que opina a él Porque aparece que Que hay que beber Si se siente bien a gusto A él Ajá Como estaba No le gusta Hay que volverla a renovar Bien va Cansa Ay no si no le gusta Que lo arregle Nosotros si lo dejamos Pero nosotros Está bonito Porque si te das cuenta Mi mamá Tiene ahí su Su cuartito Y nosotros aquí Ajá Nos dividimos Va Para mientras Que se vaya Para mientras Así lo dejamos Si así es Porque a veces Voy a una mañanita Se va temprano Enciende O sea Anda buscando su ropa Apagando aquí Y ya va mamá Y a veces mi mamá Está durmiendo La amiga durmiendo Yo creo que a él Le da pena A él le da mucha pena Vamos a dejarlo así Así es Viene Se cambia aquí Se mira en el espejo Aquí O aquí O aquí Se puede pegar Y sin incomodar Pero que mamá No se enoja Pero es un poco Incómodo para él Y ya estamos colocando La ropa también ¿Verdad? Nos costó bastante Porque la cama La pegamos Y allá A ver si se observa ahí Echamos una mezcla de cemento Y piensa Mira que se topó Que se Ajá Que cerró Ajá Cerró Pero lo hice Bueno mi mamá Hice la mezcla Lo hice Y yo toqué el cemento Y me quemó ¿Verdad? Eso es Sí, quema Solo siento un agardón Porque yo toqué Y me dice mi mamá No toqué el cemento No mamá No pasa nada A rato sentí un agardón En la mano En la leche Y porque eso quema Porque yo le devolví cal Ah Para que amarrara Ah Ya Porque la Que sea que la casa Estaba rajada Sí, pues Esperemos que a Willa Le guste ese cambio Ese cortito Sí, está bonito Todavía nos falta bastante Y de aquí llevamos Dobla ropa Mire ¿Ah? Dobla ropa Ahí estamos doblando La ropa Acá puse los zapatos ¿Ves? Sí, mire Quedó bonito Mira Quedó bonito Ahí está los zapatos Sí, mire Y aquí está el ropero Ahí está todo Ajá Y aquí estamos doblando Ya la ropita Ya Ya está bonita A William Solo le vamos a dar Esta parte Ajá Ajá Esto, ¿ve? Y una gaveta Está bonito Sí, pero A él no le gusta Tener mucha ropa Él así pidió Ajá Está bonito Porque un hombre No usa como nosotros Que nosotros usamos Shores Y usamos pantalones Usamos líquera Falda También ellos Solo shorts Solo calzonetas Y pantalones No, no usa mini falda Y aquí pues está Su ropa interior Sería aquí Y aquí van a ser Sus pantalones Y aquí sus playeras Pero nosotros Les estamos poniendo Algo Una base Un Así de trapo Para que no quede La ropa directamente En la madera Sí, ¿por qué? Pues así vamos Más o menos ¿Verdad? Ya al rato Vamos a Les vamos a mostrar Para Cómo quedó Todo finalizado Mami ¿En qué Terminó En el pueblo Y estaba Mirami Y no me tentes Sí Este se puede Poner uno allá ¿Ves? ¿No querés? Vaya Con uno ahí Será que aguanta Cuidado ahí Mami No se va a quitar El bote Bien Se desarmó Lo que pasó Fue Que se mojó Sí Ah, es que así Como es el agua Los hace Voy a quitar Los tonelos Porque es como Sí Va Sí Miren a Andy Hola Corre a esconder Mira Te vas a caer Mira ya Cómo tiene ordenadas Su vaquitas Y el perrito Allá 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 Bueno amigos Es así Ya anda Muchas personas Me dicen que les gusta Ver añita Allá anda William pues Está rescatando Los clavos Porque los puede Reutilizar Sí A veces Uno anda Voy a buscar Clavitos Y no hay Algo recto Sus clavos Algo a veces Hemos andado buscando Y no se hallan Toca Toca Ahorita Hay que guardarla De repente Sí Ya tiene pancita Ustedes Ya le creció La barriguita Ya va Ay miren Metió Metió la panza Metió Ay no Santo Dios Así es normal Metió la pancita No Es normal ¿También estaba así? No aguante Que estaba mal parado Bien Será Yo me acuerdo Que estaba así Tantos frijoles ¿Qué hay William? A William le fascina Comer frijoles Con crema Ayúdenme Ayuda Ay voy Mija La Lola El Olito Y el perrito Eso A eso Tú lo puedes usar Ya Pues ahí Estamos En el video anterior Ya vieron Que lo sacó La L Y no pude grabar Cuando se estaba Desarmando Porque se desarmó De un solo O sea Ya no aguantó Lo sacamos Enterito Pero ya no Lo dejamos ahí Y cayó Hasta tape Tiene ahí Ve Con unos siete meses Silvió Bien Silvió Lo que pasa es que Estaba ahí pegado A la pared Mira Tiene cama Las tablas Pueden servir Para una estantería Para poner zapatos Para ¿Cómo se llama? Cuidado ahí Amor Se me va a lastimar Y No lo quiero lastimado Sí Bastante Lo quiero Así Sí No Miren Ustedes Qué triste Está Es que el mueble Está muy bonito Pero La verdad Que cuando Lo trajeron Venía desarmado Y pues no aguantó Se mojó Se mojó ¿Y cómo es Playboy? Playboy Ya no Ya las piezas Ya no quedaron Ya no cazaban Ya no cazaban ¿Verdad? Si ahí Enseñó una parte Donde se infló Ahí está No de este lado Se mira más Ve Miren pues Ahí Ahí fue donde Ya se caía Por pedido Ya no Esos pasadores Pueden servir Digo ya Solo voy a quedar La llave de recuerdo Ya no Esa no se puede utilizar La llave Te doy la llave En mi corazón Quitame Ay que bonita Me la voy a poner aquí De recuerdo Miren que bonita Te la regalo Para tu collar Aguérdela Quitatela Ah no Cargas una cruz No cabe No Tiene ahí Tiene ahí El candado Cuidado Cuidado mi amor Porque si te caes ahí Mira Te vas a meter un clavo Un clavo Por esa razón Se mandó a hacer el otro Y miren No es mentira Miren Miren Hasta Taylor Teníamos para que pegara A ver Porque teníamos miedo De que algún animal Se metiera A la cráneo A la cráneo A la cráneo Verdad Ajá Ya lo vieron ahí Ya ahí está Entonces ahí Y este es el que teníamos ahí Yo también A mí me lo habían regalado Gracias a la persona Que me lo regaló Pero lastimosamente La cabeza se mojó Y Y a esto les cae agua Y como es play Pues Si ahí se bebe Donde estaba Como que es play Prensado No es como le llaman a eso El acerrín Ajá Lo prensen Y ya saben Las tablas Y no estoy mal Porrijanme Ustedes Público Pero bien Pueden ser El calor ahí Y va Ah Lo que pasa Que no ha estado Lloviendo Ya viene el verano Ahí viene papalino ¿Verdad mija? Saca el jugo Veas Tendremos agua Pura pegada ahí Esa es la ganancia Ah La ganancia Es que todos estos clavos Los metí yo Sabes Ah Tú fuiste Sí Porque Todos estos No los traes Pero como yo vi Que no No se detenía Le metí estos clavos Y por gusto Porque se sale Sí Voy a dejar estos otros Que me está apoyando La mano Miren Ahí está Coleccionando Los clavitos Clavos Bien Se puede utilizar Esas tablitas Para algo Una zapatera Para hacer Un Como una Tablita Para colocar Cosas ¿Verdad? Como sea Una estantería Sí Pero tal vez Puede servir Para algo Más útil Más útil Verdad En la cocina Para poner algo Unas oídas A ver si usamos Esas tablas Todavía Para Para Si quieres Puedo ser de este lado Y me hace Yo aquí ¿Ahí qué es? Aquí Será que se ve bien Ahí Sí Excelente Más guapo Te miras ¿Verdad que sí? Yo siempre 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 guapo Nunca inguapo Siempre No se la vaya a creer Mucho Siempre vivo Nunca indivo Vaya que tenías Tu desarmador Me trae Tu desarmador Chiquito ¿Verdad? Pero ahí estamos Ya está William Ahí ya Desarmando el mueble Ya Lo quitamos Desarmar es fácil Mucha Pero armarlo Armarlo Que como cuesta Ese día Te dolía la cabeza Tanto Que no sabía Ni cómo iba ¿Verdad? Sí Pero ya Estamos aquí Con el mueble Mueblecito Ya estrenando Por cierto ¿Va? Ya Que calzaba Sí Ya estrenando El mueblecito Y Angie Muy feliz Eso te puede servir También Mira para ponérselo A algo A Sí A una puerta Ah Para la puerta del baño No le llega No ¿Verdad? No Muy grande Muy grande No le llega La puerta del baño